Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, tanto Rafa como yo, queríamos dar las gracias al comité organizador, en especial a Gregorio, en especial a Valentín, primero por hacer esta sesión. Yo creo que quizá a veces ese espíritu franciscano que decía Gregorio, de esa humildad, a veces raya de alguna manera en la falta del reconocimiento de los grandes valores de muchos de nuestros compañeros. Y yo creo que hace falta homenajear, hace falta resaltar la importancia que muchos de los compañeros han tenido en el día a día. Y a veces, quizá, por vergüenza, por ese espíritu franciscano malentendido, pues no hacemos homenaje. Entonces, primero, gracias por hacerlo. Segundo, gracias por hacérselo a Rafael Serrat, que es para todos los que, o muchos de los que tengamos hoy aquí, realmente representa muchos valores. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por hacérselo, y muchas gracias por invitarme a hablar de Rafael en el ámbito de las preparaciones, a pesar de que él ha dicho siempre que prefiere el pino gordo, el pino fino, pues realmente ha hecho mucho por el pino fino. Ha hecho mucho, ha trabajado mucho, desde el ámbito profesional, quizá de los cuatro grandes ámbitos que ya se han descrito, desde el ámbito profesional, ahora, desde el ámbito de la docencia, investigación, y hoy en día, desde el ámbito de la edición. Se ha convertido en un tuitero reconocido, y con no sé cuántos ni miles de seguidores, que realmente hace que un poco la glosa de la persona, pues sea verdaderamente para mí, sea complicada en recoger todos esos aspectos tan completos que ha desarrollado la historia. La estructura de la charla la hemos enfocado en cuatro épocas temporales, un poco que coinciden con nuestro desarrollo profesional, y un poco en esas cuatro etapas temporales, que son los inicios de las grandes repoblaciones, la forestación de tierras agrarias, los nuevos, el tema de la restauración ecológica, y hacia un mundo en cambio, que lo hemos de alguna manera planteado de esta manera, nos lo vamos a alternar, Rafael y yo, y de alguna manera el enfoque va a ser resaltar algunos puntos clave que creemos importantes en estas etapas, y sobre todo vamos a tratar de resaltar, ya nos perdonará Rafa, la aportación en cuatro o tres o cinco o seis aspectos que a nosotros quizá más nos ha llamado la atención de la aportación de Rafa en cada una de estas etapas. La primera de ellas quizá por la necesidad de enlazar con la actividad repobladora que se realizó durante mediados del siglo pasado, en los años 50 y 60, sería precisamente la etapa posterior al ICON, al inicio en los años 80 de las transferencias a las comunidades autónomas, y de alguna manera una etapa que realmente fue un punto de flexión, una etapa de cambio. Veníamos de una actividad repobladora de cerca de 3,7 millones de hectáreas, en donde se hicieron grandes repoblaciones con ritmos repobladores de más de 150.000 hectáreas al año. Entonces, cuando surge el ICON en el año 71, que continúa la actividad repobladora por la Dirección General de Caza, Montes y Pesca Fluvial, realmente se produce un cambio. Se produce, creo, un punto de inflexión que no ha sido en absoluto detectado. Un punto de inflexión que ahora entraremos un poquito en detalle, porque como periodo de cambio supone realmente replantearse algunas actuaciones y de alguna manera enfocar el futuro. Ese punto de inflexión implica una reflexión ecológica. Llama la atención cómo en los años 76 ya se plantea ¿lo estamos haciendo bien? ¿Realmente las repoblaciones pueden ser un atentado ecológico, como los grupos ecologistas anunciaban? De alguna manera esto se ve refundado o se ve de alguna manera complementado en el año 86 por la aprobación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que incluye a los proyectos de repoblación en ese contexto. Entonces es un elemento singular ese aspecto. Y luego también surge en esa etapa de inflexión, surgen nuevas técnicas que nos van a posibilitar repoblar de forma distinta, pero por el avance de la técnica. Por el avance de la técnica surgen, por ejemplo, ya la tecnología de planta en contenedor en el ámbito del vibrismo, surgen nuevas máquinas que nos permiten hacer trabajos con una menor influencia sobre el suelo, un menor efecto sobre el suelo y son aspectos que inducen esa etapa de cambio. Bien, sobre el primer elemento que quería reflexionar sobre, de alguna manera, el planteamiento ecológico, sobre la dura ecológica de lo que estamos haciendo, quizá el elemento de conexión es el plan del año 74. El plan no nato, porque no salió del año 74, pero se redactó un plan nacional de repoblación forestal en donde se planteaba la repoblación de 5,5 millones de hectáreas en un plazo de 50 años. Se quería hacer un cuarto plan de desarrollo que, de alguna manera, se iniciara con una repoblación de 200.000 hectáreas al año, cosa que, evidentemente, luego los acontecimientos políticos se hicieron que no se llegara a su fin. Pero en un propio oficio del organismo autónomo del año 76, del ICONA, se llega a escribir cuando se hablaba de la digitalización de todo el plan nacional y contratar a la empresa que, de alguna manera, digitalizara todos los datos. Se plantea si procede o no esa inversión y aquí dejo un texto literal. Se hace una profunda reflexión sobre el efecto ecológico que podría tener la repoblación de esas 5,5 millones de hectáreas en el sentido de que pudieran constituir un potencial masivo y masivo atentado ecológico. O sea, el propio organismo se plantea si volver a hacer un plan de repoblación de esa extensión podía ser verdaderamente un atentado ecológico. Y, en ese sentido, hace algo verdaderamente innovador para las herramientas de la época y los conocimientos de la época. Y, entonces, aplica estrictamente lo que son las series de regresión de ceballos. Y se plantea realmente, y le dice a todas las comunidades autónomas, ya que, no, a todas las comunidades, a todas las jefaturas provinciales, también había producido las transferencias, que realmente definan en cada superficie a repoblar cuál es la cabecera de la serie y en qué etapa de regresión se encuentran exactamente esas muestras. Y, entonces, se puede construir esta tabla en donde vemos en las distintas filas las cabeceras de las series. En ese caso, se completan las series de ceballos con tres series de Pedro Montserrat que hace referencia al Pinus Uncinata, al Abies Alba y al Puercus Pubestem. Se completan la serie del Abies Pinsapo, se completan dos series en Canarias. Y, con eso, ya tenemos, de alguna manera, la vegetación zonal, las grandes unidades de la vegetación zonal de la península y de las islas. Y, luego, las etapas de regresión. Y nos sale esta imagen, esta tabla, que es verdaderamente reveladora, en donde se puede ver que, realmente, el grueso de la repoblación se planteaba en etapas de regresión tres o cuatro, con lo cual eran terrenos relativamente degradados en la mayor parte de esas superficies. Este plan, realmente, que tampoco salió, a pesar de esta reflexión ecológica, luego culminaría, en cierto modo, esta reflexión ecológica siguió avanzando, culminó con el encargo a Rivas Martínez de sus series de vegetación, que no tuvieron, de alguna manera, yo creo, el resultado que esperaba con sus famosas tablas de juicio ecológicas sobre el uso de los pinos en las repoblaciones forestales. Pero, realmente, es un punto de inflexión, un punto de inflexión importante que no sea, de alguna manera, resaltado debidamente en la historiografía, de alguna manera, del Icona. Estoy perdido en tiempo. No sé por qué. Tengo siete minutos. ¿Llevo ocho? Nueve. Vale. Bien. En este contexto de cambio, que ya hemos puesto unas pinceladas de lo que podía ser el cambio, y qué quiero resaltar de las aportaciones, y me perdonará Rafa si no he elegido las mejores, de Rafael en este contexto. La primera cuestión sobre la que hemos dematido mucho, incluso en los tiempos actuales, es distinguir el porqué de la repoblación con el cómo repoblar. Es algo importante, muy importante. Muchas veces distinguimos el porqué por el cómo. El porqué lo determina el gestor, la necesidad de recuperar una cubierta vegetal, conseguir unos fines determinados. Sobre el cómo podemos discutir todo lo posible. De hecho, Rafael dice que hay tantos comos como probablemente... Es la importancia del proyecto, el proyecto técnico, como expresión de la actividad de la ingeniería. Y en este proyecto, en este caso, de alguna manera, para mí, él resalta tres aspectos relevantes. Primero, la necesidad de dividir en rodales de repoblación. Veníamos de repoblaciones muy homogéneas. Veníamos de repoblaciones que, de alguna manera, no distinguían la heterogeneidad del territorio. Lo importante es establecer esos rodales de repoblación en función de la heterogeneidad. El segundo aspecto es la determinación del objetivo, de un objetivo preferente, de un objetivo claro, concreto, evaluable, con objeto de que, luego, en la evaluación del proyecto, pudiéramos valorar el resultado de concreción. Y, luego, la correcta caracterización de la estación a repoblar, lo que hoy en día, en el ámbito de la restauración ecológica, se llama el diagnóstico. El diagnóstico de la zona a restaurar, ¿no? Y, concretamente, en algo que él es especialista en, sobre todo, por la deficiencia que, en las caracterizaciones y en los estudios de la estación a repoblar, generalmente, los proyectos carecían, que es la caracterización del suelo. Llama la atención cómo muchísimos proyectos de repoblación no se fijaban en la caracterización del suelo. Otro elemento relevante de esta etapa que quiero resaltar de Rafael es su preocupación por las marras. Y yo creo que, siendo, además, presidente, no, presidente, no sé si es presidente, encargado del grupo de repoblaciones de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, lo fuiste, hiciste una sesión, precisamente, sobre marras, por la importancia de las marras, ¿no? Y aquí he puesto una reflexión, que no es suya, pero que prologa su libro de repoblaciones, que es de Francisco Rojo, de que dice, no les des vueltas. Si hay muchas marras, es que la repoblación está mal hecha o mal pensada. Evidentemente, nosotros, generalmente, cuando teníamos las marras, no pensábamos en estos dos elementos de causa. Generalmente, el responsable siempre eran las condiciones externas, ¿no? Y, por eso, yo creo que en esta sesión que se organiza a finales de los años 90, me parece, creo recordar, encarga, precisamente, a Valentín que presente una comunicación en ese sentido sobre cómo fijar o cómo poder estimar la responsabilidad de las marras con una causa meteorológica, ¿no? Para que no fuera el refugio de todas las marras, para que no, de alguna manera, nos consoláramos en ese sentido, ¿no? Insiste mucho también, y le preocupa mucho, el tema de la calidad, el tema de la calidad de las repoblaciones. Incluso, luego, posteriormente, redactaría un artículo en el que formamos parte, también, Rafael y yo, en el sentido de valorar y dar importancia a la calidad de las repoblaciones. Siempre desde el punto de vista de la calidad, perdón, del proyecto, ¿no? Un poco su elemento argumental, el documento técnico del proyecto, que luego insistiremos en ese detalle. Y, por último, el impacto ambiental. El impacto ambiental que, como hemos dicho, surge en el año 86. Hay un profundo revuelo de cómo una actividad, en principio, favorable a la conservación del medio ambiente, es penalizada en el anexo del Real Decreto del año 86. Pero, realmente, yo creo que, fuera de ese estupor inicial que podíamos tener mucho, lo asume en un plan positivo, en un plan proactivo, y, además, deja una referencia en su texto de repoblaciones que verdaderamente es relevante y de la cual suscribo prácticamente palabra por palabra. Dice que, si el proyecto de repoblación se redacta tras un profundo conocimiento del monte en cuestión, especialmente en relación con su estado natural y evolutivo, se realiza una detallada división de rodales de repoblación y se atiende a las normas correctas de ejecución de las labores, dicho proyecto constituirá en sí mismo la mejor garantía de que la actividad repobladora no tendrá efectos negativos permanentes. Yo creo que eso lo podemos decir realmente. Si la repoblación se hacía bien, prácticamente la evaluación del impacto ambiental era inherente al propio proyecto. Y, como final de esta etapa, pues, yo he usado fotografías de Rafael, he usado citas, he usado tweets para alimentar su, de alguna manera, su herencia. Y aquí pongo esta repoblación que verdaderamente esta secuencia temporal de imágenes de más de 37 años sobre el término municipal de la mierda, que nos da una idea muy clara del proceso y del éxito del proceso restaurado. Pues nada, Rafa. Está encendido ahora ya. Bueno, gracias Jesús. Bueno, en primer lugar, yo quiero empezar mi intervención agradeciendo y felicitando a los organizadores y anfitriones de este homenaje por brindarme la oportunidad de estar en este merecido acto en homenaje del profesor Rafael Serra de ayer. La verdad es que no me imaginaba cuando yo empecé mi andar forestal de la mano de Rafa, al menos en mi tesis doctoral, que hoy podría estar aquí. Con lo cual, para mí es un gran honor compartir este acto con todos vosotros. Y la verdad que eso se deriva un poco de mi comienzo en la tesis doctoral, que fue cuando yo conocí a Rafa. Y creo que del primer día que le conocí me hice serradista. Me podía haber hecho de cualquier otra escuela forestal de las muchas que había, pero yo me hice serradista, sobre todo por su proximidad, por su cercanía, por su capacidad de entender y entendernos en aquel momento, yo como estudiante que iniciaba la tesis doctoral, nuestras aspiraciones, nuestra forma también de ser escuchado y de ser atendido en el ámbito académico. Como no se trata de extendernos mucho, pues voy a intentar centrarme en dos aspectos muy concretos de la actividad de Rafa Serrada y la contribución. Yo creo que la idea es hacer una semblanza de Rafa y poner en evidencia su enorme capacidad de trabajo, su originalidad, su saber hacer. Me voy a centrar en dos aspectos, que por un lado son la forestación de tierras agrarias y por otro lado las repoblaciones en un contexto de cambio global. Bueno, realmente en el año 1993 se pone en marcha el decreto de ayudas para fomentar las inversiones forestales en explotaciones agrarias y yo creo que todos debemos reconocer que fue un cambio significativo en el ámbito repoblador. Aunque sabíamos de repoblaciones o creíamos saber de repoblaciones, de repente se nos plantea un problema nuevo con preguntas nuevas. Nos sirven los procedimientos de preparación del terreno, conocemos los solos agrarios, tenemos capacidad de diseñar repoblaciones con otro diseño repoblador diferente, con especies diferentes que no conocíamos en el ámbito repoblador, que eran nuevas en el ámbito repoblador y por tanto había muchas preguntas y muy pocas respuestas. En ese contexto es cuando precisamente pues vamos y recurrimos a ese saber hacer de la repoblación forestal y nos encontramos unas referencias bibliográficas que son fundamentalmente el libro de técnicas de deforestación de Miguel Navarro Guernica y el libro de manual de repoblaciones de García Salmerón, el segundo tan particular como García Salmerón, que si alguno le tuvisteis de profesor pues posiblemente le recordáis. La verdad que eran libros buenos, muy buenos, que nos permitían soluciones repobladoras eficaces, pero sin embargo no eran suficientes o eran insuficientes en muchos aspectos. En ese momento, en el año 93, surgen los apuntes de repoblación de Rafael Serrada y yo creo que en cierta medida muchos nos refugiamos en ese libro y intentamos buscar respuestas. Yo siempre digo que Rafa escribe un poco como los antiguos forestales, escribe con calma, dando cuidado a los detalles, intentando aportar información útil, y los apuntes de Rafa todavía tienen una enorme vigencia. Todavía son apuntes que se pueden utilizar en el aula, con una vocación que creo que es muy importante, universitaria de enseñanza, pero también técnica y profesionalizante. Y yo creo que el libro de Rafa en el sentido tiene plena vigencia, tiene una enorme salud y creo que durante muchos años va a seguir siendo un libro de referencia. Es cierto que en aquella época algunos profesores nobeles pues nos tomamos la libertad también de editar nuestros propios apuntes de repoblaciones, pero sin lugar a dudas inspirados en el espíritu de Rafael. Y yo creo destacar de este libro algo que Rafael dice, dice las técnicas de restauración como la repoblación forestal no admiten improvisaciones ni intuiciones. Y yo creo que de alguna forma eso resume el espíritu repoblador de Rafa. El cuidado, el detalle, el bien pensar a la repoblación, el no improvisar. De alguna forma todos tenemos que reconocer que el reciente libro de bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación forestal coordinado por diferentes autores con la participación de numerosos autores debe de las fuentes de los apuntes de Rafael Serrada. Sería injusto por nuestra parte no reconocer que el origen de este libro está en ese trabajo. Pero también en el año 93 en el libro, en la revista que dedicó en el número que dedicó la revista Montes al éxito de la reforestación Rafa contribuyó con dos trabajos que para mí me parecen claves. Por un lado criterios para la determinación de objetivos productores en la reforestación, elección de especie y densidad de plantación y problemática de los suelos agrícolas de cara a su reforestación técnica de preparación del suelo. Yo creo que son dos artículos clave que ponen en evidencia muchos de los defectos que después la propia forestación manifestó como los problemas de la intensidad de las preparaciones, el diseño repoblador, incluso la propia elección de especie, el material forestal de reproducción, las técnicas de vivero, etcétera, etcétera. Por tanto, se anticipó en muchos aspectos a lo que después sería la forestación de tierras agrarias. Que yo me considero un gran defensor, me considero un enorme defensor de la forestación de tierras agrarias con sus luces y sus sombras, pero que realmente actualmente tenemos 700, casi 740.000 hectáreas de forestación de tierras agrarias distribuidas en todas las comunidades autónomas, principalmente Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, pero que de mi punto de vista son un extraordinario laboratorio de repoblación. Esta forestación nos planteó problemas absolutamente novedosos como la incorporación de nuevas especies. de repente se abrió una playa de especies en forestación, muchas de las cuales no teníamos mucha fe. Nos habían dicho siempre que la encina era una especie de crecimiento lento, que el alcornoque tenía problemas de establecimiento, que los matorrales tenían dificultad. Bueno, todos nos sorprendimos. También es cierto que todos aprendíamos de una manera relativamente simultánea, pero realmente hoy cuando visitamos esa forestación de tierras agrarias no queda otra cosa que sorprendernos alcornocales, desas. Actualmente la única contribución real al incremento de la desa es la forestación de tierras agrarias con más de 23.000 hectáreas solo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Repoblaciones de Sabina, repoblaciones que actualmente ya están funcionando, produciendo fruto y actuando como sistemas agroforestales sin ningún problema. Y eso está en el origen de este debate de la forestación de tierras agrarias. Sin embargo, sería muy pobre por nuestra parte limitar nuestra interpretación de la forestación al ámbito exclusivamente forestal. Yo creo que la forestación de tierras agrarias es posiblemente, insisto, el principal laboratorio que tenemos para entender muchos procesos forestales que actualmente se están implantando, como por ejemplo la respuesta a diferentes especies al cambio climático. Tenemos gradientes ambientales desde el norte peninsular, por ejemplo, desde Aragón hasta Andalucía con plantaciones de encina. Podríamos detectar patrones de respuesta al cambio climático, ciclo de carbono, conectividad de ecosistemas, biodiversidad a diferentes escalas, seguimiento a largo plazo de respuestas a estreses bióticos y abióticos. Y una larga lista de trabajo que yo espero que los jóvenes investigadores y repobladores asuman. Y quiero resumirlo en una frase de Rafa que dice nuestras más artificiales consolidadas son un laboratorio extenso donde comprobar aciertos y errores para orientar la planificación y ejecución de muchas repoblaciones forestales que están todavía pendientes. Bien, vamos ahora a la tercera etapa que hemos querido resaltar que la hemos titulado como nuevos conceptos viejas ideas como una pregunta y que se centra en todo el ámbito de la restauración ecológica. Bien, en el comienzo del siglo XXI surgen diferentes iniciativas mundiales que ponen de alguna manera su foco en la restauración ecológica de la naturaleza en general y de los ecosistemas forestales en particular. Desde el año 2000 en donde se acuña este término por parte de dos ONGs como es la UICN y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre le siguen sucesivas declaraciones por parte, por ejemplo, el Acuerdo de Bond en el año 2011 en donde se plantea un contexto de repoblar 150 millones de hectáreas de restaurar, mejor dicho, 150 millones de hectáreas para el año 2020 y 350 millones para el año 2030. Luego en la declaración sobre los bosques de Nueva York tres años después se habla de una tasa de deforestación cero, conseguir esa tasa de deforestación cero para el año 2030. La FAO recientemente ha declarado en el año 2020 este decenio como el decenio de la restauración del planeta. En 2021 se aprueba en España la estrategia de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica y recientemente en el año 2021 se plantea también en el año 2021 también se aprueba por parte de la Unión Europea la directiva de biodiversidad en donde se cifra la necesidad de repoblar, de plantar tres mil millones de árboles para el año 2030. Hoy, que me falta aquí, falta aquí, el año 2022 la Unión Europea aprueba una propuesta de reglamento para la restauración de la naturaleza. Bien, o sea, que en el año siglo XXI, el siglo XXI surge con fuerza el tema de la restauración ecológica. Surge con fuerza probablemente inducida por una tasa de deforestación mundial de nueve millones de hectáreas año, y una pérdida de la biodiversidad en distintos países importantes. Bien, ese quizá el porqué ahora, el porqué ahora esta fiebre o este contexto o este resurgir de este término de la restauración ecológica. Nosotros, de alguna manera, con la pregunta que nos hacemos, nuevos conceptos, viejas ideas, creemos que realmente no es del todo un nuevo concepto, por lo menos en muchos países, sobre todo en Europa, como luego veremos ahora. En este contexto surge un nuevo ámbito de conocimiento, que está muy fundamentado, que es la restauración ecológica, y surgen textos muy importantes ya a lo largo de todo el siglo XXI. A finales del siglo XX se produce la fundación de la SER, la Sociedad Española, la Sociedad de Restauración Ecológica, y de alguna manera es la que lidera, de alguna manera, este paradigma de la restauración ecológica a nivel mundial. Pero realmente es una ciencia nueva, realmente la restauración ecológica surge a finales del 19, perdón, del 20, pues yo creo particularmente que no. En Europa, por lo menos, desde finales del 18, están datadas labores de restauración. Las primeras en las landas, la fijación de dunas, que se realiza en Francia, las primeras leyes que surgen en el ámbito francés para hacer frente a las graves inundaciones que se producen en su país, de hecho, las primeras leyes en 1860, francesas, para la restauración, o sea, surgen a mitad del 19, que a nosotros nos serviría de inspiración para nuestras legislaciones de 1880, posteriores, sobre la restauración de las cabeceras de las cuencas ideológicas. en 1864, en España, se producen las graves inundaciones del Júcar, o sea, tenemos procesos de relación importantes, que Miguel Boch y Juliá hizo un informe pormenorizado sobre las grandes inundaciones, y yo creo que el primer texto en donde se plantean medidas de restauración en España con fundamento científico o técnico, se produce ya en 1875 por un profesor de esta escuela, que es primitivo Artigas Teísido, cuando se plantea la fijación de las dunas del Golfo de Rosas. Es decir, realmente, 100 años antes, 100 años antes de cuando se constituye la SER, realmente, hay pruebas evidentes de labores de restauración a nivel europeo, por lo menos. Luego, en 1879, se producen las grandes inundaciones del Segura, y entonces, aquí ya se desencadena toda la repoblación forestal de la Sierra de Espunia. O sea, que realmente, nuestra experiencia en la restauración viene de lejos. Lo que es curioso es que, en el ámbito de la restauración ecológica, hoy en día, muchos que pertenecen a este ámbito, no reconocen estas actuaciones como actuaciones de restauración. Llama la atención cómo realmente no han reflexionado sobre si esto es una actividad restauradora o no. Desde luego, con muchos compañeros que ha hablado, eran primero desconocedores de todo ello, y segundo, de alguna manera deslegitiman y eso se puede entender como una restauración ecológica. Bien, en este contexto, en este contexto de la restauración ecológica, ¿qué aspecto he creído que podía resaltar sobre todo de la figura de Rafael Serrada? Bueno, sobre todo él participó, no con, creo que mucho éxito, porque participó en las reuniones iniciales, en la fijación que proponía una adena de la fijación de unos estándares para la certificación de proyectos de restauración ecológica. En los contextos actuales, evidentemente, priman los protocolos para hacer cualquier proyecto, priman los estándares para la certificación del buen hacer, ¿no? Lo sabemos en la gestión forestal con todos los modelos de certificación. También, hoy en día, pues, surgen estas necesidades de certificación de los proyectos de restauración. Y, realmente, su participación en estos estándares, yo creo que es, como ha sido siempre su labor profesional, es con un rigor al conocimiento y con un rigor a la técnica, ¿no? En los planteamientos que realizó sobre estos estándares, que, básicamente, si repasamos los principios, por lo menos, que esta organización ha fijado para esos estándares, básicamente, es hacer un buen diagnóstico, elegir unas buenas técnicas justificadas, ¿eh? Y, luego, hacer un buen plan de seguimiento para poder realizar una gestión adaptativa de esas zonas que no vayan, de alguna manera, ajustándose a lo esperado en ese planteamiento inicial. La fijación de un ecosistema de referencia que, quizá, aquí, yo creo que es el elemento sustantivo que nos separa, quizá, en los planteamientos de restauración ecológica con los planteamientos clásicos de la repoblación forestal. Para nosotros, quizá, y, a lo mejor, no sé si todos coincidirán en mi percepción, en la restauración ecológica se pone mucho énfasis en el ecosistema de referencia, en la composición del ecosistema de referencia. Nosotros, sin embargo, en la repoblación forestal ponemos el punto, el punto principal de nuestra reflexión es en los objetivos. En los objetivos y en base a esos objetivos a conseguir, fijamos, una composición de una más. Quizá, en la restauración ecológica prima más la consecución de una composición que en la creación de esos objetivos. Evidentemente, no se pueden separar unos de otros, pero quizá, a lo mejor, ese rigor de Rafael para esos planteamientos en que creemos que se manifiesta de una forma verdaderamente evidente, en dos contribuciones relevantes. El libro, recientemente comentado por Rafael Navarro, en donde da un rigor verdaderamente al planteamiento del proyecto y pone al proyecto de repoblación como eje central como eje central, la elaboración de un proyecto técnico por personal competente para ello, con una profunda reflexión sobre el diagnóstico del medio y con una profunda reflexión sobre las técnicas para dar la solución al problema, que contribuye, además, este libro completa su famosa trilogía, yo creo que, como la del Señor de los Anillos, ¿no? desde luego le gana en peso, son más de 15 kilos, más de 15 kilos de peso en las tres, el compendio de servicultura aplicada, el libro de plantas, de producción de plantas y semillas y este último de bases técnicas. Y luego, otra contribución relevantísima, que es, con otros compañeros de línea, el desarrollo del modelo Modern Forest, que nos permite, desde una integración de los factores del medio, de la estación, poder, de alguna manera, hacer una identificación acertada de las especies a usar en el proceso de restauración. Y, como prueba de ello, una fotografía que es verdaderamente relevante en cuanto al éxito de la restauración. Esta fotografía es sobre retiendas, el tema municipal de retiendas, unas repoblaciones realizadas entre el año 56 y 64, y podemos ver el efecto de la repoblación frente al terreno no repoblado. Ese es el éxito de la restauración, ese es el éxito de la repoblación y la prueba más evidente del buen hacer. Y, por último, un tweet. Un tweet es su faceta última, el tweet, un poco para poner de relieve la simplificación de la restauración. La simplificación a la que asistimos, quizá, en las redes, en los medios de comunicación, quizá con un interés más propagandístico, pero que habla de las semillas inteligentes tiradas por drones como la vía para la restauración forestal de nuestro país. Esa falta de rigor, como contrapunto a lo dicho anteriormente, realmente hizo merecedor de ponerlo en la cárcel de papel en su versión Codorniz 2 y castigarlo a la pena de 7 días y una hora a la empresa que hacía esta propaganda. Gracias, Jesús. Bueno, para continuar y para terminar, pues voy a dejar a ver los aspectos donde Rafael Serrada ha contribuido en el ámbito del cambio, el ámbito que vivimos actualmente y donde evidentemente los bosques, principalmente los bosques mediterráneos, están sujetos una enorme vulnerabilidad como consecuencia del efecto del cambio global y del clima. Rafael Serrada, pues ha contribuido de forma significativa en el ámbito del cambio climático, principalmente a través de la selvicultura y ha ofrecido alternativas, documentos, artículos y libros de referencia en el ámbito de la selvicultura adaptativa. En concreto, me gustaría destacar dos aspectos. Por un lado, los primeros trabajos muy vinculados a la regeneración de masas naturales, como el caso de Pinus Nigra, que de alguna forma ya anticipaba estos bloqueos de regeneración que podíamos tener en un contexto donde las condiciones climáticas, selvícolas, edáficas, se iban a modificar. En cierta medida, anticipó algunos de estos problemas que vemos ahora, por ejemplo, con los modelos de predicción de hábitats, la adaptabilidad, migración asistida, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, tiene un libro de referencia que es el libro sobre impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector forestal. Yo creo que este libro, de alguna forma, está muy orientado a garantizar la persistencia de los bosques, la provisión de servicios ecosistémicos, pero con una mirada crítica. No es una mirada cómoda, no es una mirada como encontramos de cierta autocomplacencia que vemos en muchos documentos del cambio climático donde casi parece que todos nos regocijamos. No. Rafa, y el grupo con el que colaboró, intenta dar soluciones reales, soluciones tangibles, soluciones, de alguna manera, que sean aplicables en el ámbito de una silvicultura tan compleja como se ha puesto en evidencia en la presentación previa. Pero, curiosamente, este cambio en las condiciones generales del clima, en las condiciones generales de muchos de los factores que condicionan la restauración, y que están poniendo en compromiso muchas de las repoblaciones que actualmente se están poniendo en marcha. A mí, cuando se habla de esos programas que mencionaba Jesús, de 300 millones de árboles, de 3000 millones de árboles, realmente me generan mucha incertidumbre. Estamos plantando árboles en un contexto que ya no va a existir en 20 o 25 años. Eso va acompañado de un proceso importante de digitalización. Yo creo que este, el proceso de digitalización es imparable y eso es producto, simplemente, del acceso a datos masivos, el caso del inventario forestal nacional, el caso del mapa forestal de España, como veremos después, el plan nacional de teledetección y la ingeniería forestal no puede ser ajena a esa realidad. Aspectos relacionados como la teledetección óptica, la teledetección LIDAR, catografía forestal, dinámicas de uso de cobertura de suelo asociado a perturbaciones, sistema de apoyo a las decisiones selvícolas, extensión y modernización de riesgos, es algo que va a formar parte de nuestros futuros profesionales y no debemos ni podemos estar al margen del proceso de digitalización. Yo creo que, sin embargo, aunque muchas veces, como ha mencionado Jesús, siempre parece que los conceptos surgen de una manera espontánea, no. Realmente, la cartografía forestal, de alguna forma, el conocimiento y el manejo de los datos está en nuestra propia genética como ingenieros del territorio. Nosotros, desde nuestro origen con la comisión del mapa forestal y su posterior desarrollo en la cartografía forestal española, ya estábamos digitalizando datos. El uso de las bases de datos del inventario forestal nacional, el uso de la fotogrametría de la fotogrametría en inventarios y aquí en esta escuela lo que hemos estudiado aquí recordamos el punto flotante que yo nunca llegué a ver, pues, realmente, está en el origen de muchos de estos procesos de digitalización. Y estoy seguro que todos tenemos claro que afrontamos un salto tecnológico sin precedentes y, de alguna forma, tenemos que apoyarnos en el conocimiento previo. Y Rafa no fue ajeno a este proceso. De hecho, su tesis doctoral, vinculado a la cartografía de productividad forestal española, se refleja en un mapa de productividad nacional forestal que sigue siendo un referente para muchas de las decisiones que podemos tomar en el ámbito de la servicultura. Yo, muchas veces, este tipo de documentos, como mencionaba Jesús, yo no sé por qué se ignoran, no sé si es producto de la ignorancia per se o si es producto de la mala intención, pero realmente son trabajos, se puede bajar el vectorial y todavía, en un rescalado adecuado, se puede utilizar para muchas decisiones repobladoras, para muchas decisiones servícolas. Pero es que, además, este aprendizaje cartográfico que tuvo la ingeniería forestal viene acompañado por el desarrollo de conceptos muy novedosos para la época. Y yo me quiero remitir a la autocalajía paramétrica que surge en el ámbito de esta escuela, de los departamentos de edafología, Antonio Nicolás y José Manuel Gandullo, que desarrollaron un concepto totalmente novedoso para la época, donde todavía no se hablaba de los modelos de predicción de hábitat, donde todavía no se hablaba de la adaptabilidad de las especies, de criterios jerárquicos para elección de especies, de estadística avanzada. Todo eso ya se estaba haciendo en el ámbito de la selvicultura en la década de los 60 y de los 70. Por tanto, tenemos que poner ese mérito a disposición de todos los que realmente han sido capaces de anticiparse a todos estos eventos. Y Rafael Serrada, que fue un gran conocedor de estos trabajos, contribuyó a la integración en los soportes informáticos que en cada momento se desarrollaron. En concreto, el programa Pinares para la elección de especies forestales en repoblación, que fue un hito y que yo al menos en mis primeras clases de repoblación utilicé, pero más recientemente en el desarrollo que ya mencionaba Jesús del Modern Forest, que realmente es un buen ejemplo de lo que es un proceso de digitalización, de modelización y cálculo en el campo de la ecología forestal y que permite divulgar y aplicar las informaciones derivadas de los estudios de la ecología paramétrica. Yo creo que la ecología paramétrica todavía tiene mucho que decir, tiene una enorme capacidad analítica y cartográfica que está sin desarrollar y que, de alguna forma, demuestra el interés que tiene Rafael Serrada por integrar el conocimiento práctico en el ámbito de la digitalización. Bueno, si en las últimas décadas del siglo pasado la ciencia forestal enfrentó la disyuntiva de adaptarse al concepto de multifuncionalidad y a la persistencia de los montes a las nuevas demandas que exige la sociedad, en la actualidad los importantes retos que enfrentan los bosques requieren de un profesional forestal con capacidad para integrar y organizar y procesar datos de diferente naturaleza que le permita generar una alta capacidad analítica de modelización y simulación en un entorno profesional fuertemente digitalizado y con capacidad para desarrollar soluciones a problemas complejos que caracterizan la gestión forestal. Pero Rafael nos enseña que no es posible la inteligencia artificial sin inteligencia vital. Es decir, que es muy difícil, de nada nos sirve que nuestros estudiantes sean unos excelentes o tengan unas excelentes habilidades en herramientas digitales si no han pisado ningún monte. Y yo creo que precisamente Rafa, de alguna forma, a través de su blog, el monte nos enseña, nos arrastra a todos los que vivimos en el ámbito de la academia, a veces no tan vinculados como nos gustaría al territorio, pues ir a ese proceso de discusión. Yo creo que Rafa, de alguna forma, aporta el intercambio de ideas, de experiencias, de necesidades entre científicos, técnicos y gestores forestales para potenciar su implantación como una de las áreas de mayor capacidad e innovación tecnológica del sector forestal. Yo creo que la universidad no necesita adaptarse a los cambios. Debe estar en el origen de los cambios. A esto, Rafael contribuye desarrollando un sentido crítico, pero no una crítica fácil y destructiva, sino una crítica generosa, transformadora, capaz de introducir un método de enseñanza innovador que genera aprendizajes adecuados. Yo creo que, en ese sentido, es un líder de la educación forestal en nuestro país. Y yo creo que necesitamos innovación con experiencia, talento con rigor, creatividad, pero orientado a la solución de problemas, no al simple espectáculo tecnológico en el que muchas veces se cae. y yo creo que toda esta virtud de alguna forma la recoge Rafael. Y claro, es muy difícil no terminar una charla de repoblaciones forestales por modesta que sea, sin citar a Ricardo Codorniu, que dice, hay que averiguar cómo se llama el corazón de los individuos. Bueno, yo creo que Rafa ha sabido llamar a nuestro corazón la extraordinaria profesionalidad, personalidad universitaria de Rafael Serrada, su condición indiscutible de maestro, de maestro de servicultura y repoblaciones, ha contribuido a la alta tradición de la moderna escuela forestal española, y su alta y generosa labor como educador ha contribuido también a hacer posible toda una generación de forestales. Yo creo que Rafa siempre estará en mis aulas, le respeto, le admiro, y quiero terminar siempre con una frase que hoy es siempre para ti, para hoy es siempre todavía de Antonio Machado, siempre Rafael para recibir tu magisterio y sobre todo para ser merecedor de tu amistad. Muchas gracias.